Lo conocimos haciendo comedia, pero con el tiempo ha demostrado que cuando opta por un registro más contenido, es capaz de transmitir mucha hondura y mucho drama. Una doble cara que ha hecho que haya quien le compare incluso con el legendario José Luis López Vázquez. Una doble cara gracias a la cual alterna el teatro de culto y el cine popular. Nuestro invitado de hoy, nuestra entrevista, quizás lo hayan adivinado, es con Javier Cámara. Hay apellidos que pueden marcar una vida. Y aunque resulte un tanto cursi, nos gusta pensar que Javier Cámara estaba predestinado a dedicarse al cine. Su aire bonachón y cercano y su innegable vis cómica encontraron el molde perfecto en sus primeros papeles para la pequeña pantalla. Hay señor, señor, siete vidas. A una edad mucho más temprana de la que aparentaba, Javier Cámara parecía llevar media carrera en el salón de nuestras casas. Sin embargo, sus límites estaban mucho más lejos. Almodóvar y Coixet, entre otros, le ayudaron a crecer y firmaron los trabajos de su consagración. Ahora, en plena madurez, regresa a la comedia más antigalán que nunca, pero con el mismo aura de buena gente de siempre. Mi padre era un agricultor saxofonista y el saxo lo había tocado porque el campo muchas veces te jugaba muy malas pasadas y la semana de antes te llueve y no tienes cosecha. Entonces, yo veía que eso no era para mí. Entonces, huí por otras condicionantes, pero fundamentalmente porque eso me ahogaba todo aquello. Es una aventura irte a estudiar arte dramático. Yo no sabía que iba a ser así esto, yo no lo sabía. Acabábamos la escuela de arte dramático y montamos una obra que se llamaba La Cocina. Pero yo me puse muy malo y me fui a mi pueblo, o sea, lo dejé. Entonces, pues me llamaron y me dijeron, oye, nos han ofrecido un teatro. Entonces, pues Alonso de Santos, que era el director, me dijo, oye, vente. Y yo ya pues estaba empezando a recuperarme y tal. Entonces, durante los cinco o seis primeros días, que yo estaba bastante mal, todo el mundo estaba muy pendiente de mí en escena. Entonces, parecía que Dios era algo importante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el estreno, pues entró Fernando Colomo, que era un tipo que había hecho, coña, películas. Y decía, oh, un director, oye, felicitaciones y tal. Oye, muy bien, tío, estás ahí en el foco, estás ahí todo el mundo ahí. ¿Consigues que todo el mundo? Y digo, ojo, si esto supiera, ¿no? Y entró Santiago Segura, que no lo conocía ni su puta madre, pues con esos pelos y con esas pintas, que había hecho un montón de cortos, pero a nosotros, como estudiantes de arte dramático, no sabíamos quién era. Y entonces entró Santiago y me dijo, si algún día hago una película, tú serás el protagonista de mi película. Entonces, me pidió el teléfono y me iba dejando escenas grabadas en los teléfonos. Me dejó la escena de las pajas, ¿no? Nos hacemos unas pajillas y tal. Y decía, hostia, yo no voy a hacer nunca eso, o sea, este señor está enfermo. Un día me llamó y se hizo torrente. Y fue, para mí fue fantástico, claro. Fue el principio de todo. Pedro Almodóvar me dijo una vez, tú eres un oficinista. O sea, tienes una pinta oficinista estupendo, y es mucha suerte la que tienes, porque no eres nada en concreto. Entonces, contigo se puede hacer algo, se puede hacer incluso un psicópata, ¿no? Por eso, cuando me ofreció Hablé con ella, yo decía, es que yo no sé hacer esto. Que yo no sé un señor que es un psicópata y que dice, es que los psicópatas no los ves por la calle, Javier. Tú no ves y dices, ay, mira, un psicópata. Y es verdad que Hablé con ella fue espectacular a nivel profesional. Y a nivel personal fue como subir una montaña sin oxígeno, ¿sabes? Todas las películas se ponen a grandes esfuerzos, pero el hecho de que te llame tu madre y mi madre como emocionada. Ay, hijo, por Dios, ese señor. Pero, 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 y, bueno, Almodóvar, pero, ay, pues por Dios. Quiero decir, uno nunca sabe por dónde le van a venir las cosas, pero sí es cierto que Almodóvar, pues, atrae muchas, a su luz hay muchas polillas y mucha gente que se acerca, ¿no? Entonces, pues sí, eres el actor que ha hecho esa película, entonces, pues, te llaman de la agencia de actores, de no sé qué, que quieren representarte. Pero claro, que si hablas inglés, claro, o si estás dispuesto a quedarte aquí en Estados Unidos. Y yo ya tenía una edad, yo decía, ay, Dios mío, con la de cosas que tengo que hacer yo en español, como para ponerme ahora a hacer camareros y cosas que yo no me apetecía irme ahí a... Y sí, te prometían, te prometían cosas, quiero decir, no vas a empezar de aquí, empezarás ya desde... Pero me parecía terrorífico, aquello me parecía terrorífico. Entonces, si uno llega al plato pensando que tiene que hacer una escena de puta madre porque es la escena más difícil de la película y porque sin esa escena la película se cae, yo no hago la escena. O sea, eso no me pone. Hay actores a los que le pone mucho eso. El reto de hoy es la gran escena. A mí eso me caga. No me das responsabilidad. Sí, la responsabilidad es todo lo profesional, pero a nivel personal exijo y exijo para mí mismo que siga siendo un juego. Cuando los invitas a los teatros de repente ven que hay gente que viene a ver a tu amigo, que ya tu amigo no... Entonces hay algo que cambia, hay algo curioso que cambia y que para ti ha cambiado durante muchos años paulatinamente, muy poco a poco y tal. Y de repente para ellos es un choque muy potente y que incluso se emocionan y les hace ilusión. Ni, qué bonito esto que te pasa. Entonces dices, bueno, hay un trabajo detrás como el tuyo también. Esto son gajes del oficio que la gente te pide a un autógrafo. Al principio les hace mucha ilusión. Mira, hay un niño que te quiere pedir un autógrafo. Luego ya a los dos años dicen, qué coñazo esto, Javi. Vamos a otro restaurante, tío. Ponte una gorra y una gafa cuando salgamos contigo. Pesadilla, ¿no? O sea, reconozco que había gente más talentosa. Pero se casaron, se enamoraron, lo dejaron, se fueron de gira, se fueron a estudiar a Rusia, no lo sé. Nunca fui el más cómico, ni el más dramático, ni el más nada. Lo que pasa es que imagino que ha habido un cúmulo de circunstancias por las cuales estoy aquí. Y no las quiero barajar mucho ni estudiar mucho. Lo que sí sé es que ya estoy aquí. Entonces, no sé si considerarme un actor de un lado o de otro. Estoy aquí y no tengo ni idea de dónde voy. Ahora, el camino está siendo precioso.